¿Tu universidad tiene algún tipo de simbología? POS UP Somos panteras, pues ¿Qué quieres que te diga? Bueno, porque, lamentable Pero por lo de que tanto haces esto Esto es muy cool, esto es muy cool Lo que pasa es que esto es el mejor Este no tiene comparación Hay una que está cerca de mi universidad Que es como así Pero con los cuernos Para abajo Tú tienes que tener mínimo artritis Para hacer esta vaina, porque esto está difícil Igual que el de U.M. es así O sea, está fino No me gusta ¿Qué coño soy? Y hay otro en Texas que es que sí Que es que sí, The Horned Frogs Porque es como unos frogs que tienen Como cacho, y la vaina es y que Ay, no Ay, no, está fea Este le gana a cualquiera Ganamos Muchísimas gracias por el pase, Carlos Augusto Interrumpimos esta transmisión Para informarles que hemos recuperado la cuenta de Instagram Tanto como recuperado No tanto Pero, ¿por qué estamos vestidos diferente al intro? Es un estupeo Tu único pedo es que ahora vas a tener 15 segundos para seguirnos en nuestro nuevo Instagram Te lo regalamos Hello, bienvenidos a otro episodio Yo soy Santiago Yo soy Eugenia Y esto es Ni me la digas ¿Y sabes qué la digas? En las universidades Lo estudio Me gusta porque El símbolo de tu universidad es demasiado cool Y yo hice que Mira Es más Prueba de que sigo ganando yo Mi branding Va con el de Nimela Díaz El tuyo no No, el mío Ni un poquito El mío va con tu name tag Y mi name tag Una gran fiera Mira, pero claramente tú estudiaste en FIU Pero cuéntanos un poquito más de De cómo fue esa experiencia Bueno, a ver Voy a empezar Yo me mudé a Miami Cuando cumplí 18 Yo hice dos años en Miami Day College Y después me vine a FIU Eso, si no has estudiado en Estados Unidos Es muy común que tú estudies en un Community College Que es como Son como los primeros dos años de la universidad Te puedes graduar ahí Porque lo normal es hacer Dos años en el Community College Y después mudarte a la universidad ¿Por qué hacen esto? Porque es más fácil O sea, para adaptarte es más fácil Porque es como un colegio Suele ser más barato Yo siento que para mudarte De Venezuela a Universidad Directo Lo puedes hacer Pero si tienes la chance de hacer un Community College Me parece una opción chévere también Como que Y tu título tiene lo mismo No es que mi título es Es que ella estudió en Miami Pero no Mi título dice FIU Yo soy FIU Yo estudié Una carrera nueva que se llama Prac Que es Relaciones Públicas Comunicación Publicidad Y comunicaciones aplicadas Y además tengo un minor En Marketing y redes sociales ¿Por qué estudié esto Y no Marketing o Comunicación? Yo te lo voy a decir La realidad Yo fui a la oficina de Comunicación Y le dije Marica, yo no quiero estudiar en Aventura ¿Sabes? Yo quiero estudiar en el campus Que me quedan ocho minutos Y me dijeron Bueno, pero es que la mayoría De las clases de Comunicación Y Marketing Están en Aventura Y yo dije ¿Qué hacemos? ¿Qué me recomiendas? Y ella me dice Bueno, puedes meter Esta carrera nueva Yo no sabía que la carrera existía Vi y yo dije Ya va Esto es exactamente lo que yo quiero Y cerca de mi casa Ningún, ningún Cámbiame Cámbiame ahora mismo Y así fue Como logré estudiar Ocho minutos en mi casa Y no a cuarenta y cinco Coño ¿Y no qué? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco minutos Porque era El campus que quedaba La de Doral Yo iba en Doral Y de Pana Eran entre ocho y quince minutos O el de Aventura Que entrecó La P o colegio Proyecto Ir a ese campus de mierda Tuve que haber clases ahí Pero uno o dos Tú, cuéntame de ti Yo hice lo mismo que tú Yo hice college primero En Austin Community College Y luego me pasé a UT Que también Lo que iba a comentar De los colleges Es full útil Porque tú en tus primeros dos años En la universidad En Estados Unidos Ves materias generales Ves que sí Gobierno Historia Una ciencia Ves que sí Inglés Es tipo pendejada Que realmente Si las ves en la universidad Como tal Es muchísimo más caro Por clases Que no son realmente Importantes Y que puedes ver Por más barato En otra institución Y como dijo Eugenia Pasar de college A la universidad O sea que te acepten A la universidad Veniendo a un college Es muchísimo más fácil Porque no tienes que hacer SATs ni nada de eso Y nosotros Viniendo de Venezuela No tenemos la preparación Para eso Porque eso te preparan En bachillerato En Estados Unidos Ya va Cuentico Miami-Dade College Es una porquería Te vengo a explicar Yo llegué A Miami-Dade Yo antes de venir De mudarme a Miami Vine dos o tres veces Como a todo el peo ¿No? Yo empecé clases En enero Y yo vine en octubre Todas las citas Que yo había venido Me habían dicho Que no necesitaba el TOEFL Yo no había hecho el TOEFL ¿No? Y para Si nunca has hecho el TOEFL Para el TOEFL En Caracas Y en Venezuela Tienes que pedir con tiempo Porque bueno No hay tantos centros De hacer TOEFL No es como En cualquier otro país Entonces Yo voy en octubre A meses De llegar De venirme Y la pajúa A la oficina Me dice Ah ¿Y tu ¿Y tu TOEFL score? Y yo y que No, no Es que yo no tengo que hacer eso Y él me dice No, sí Tú lo tienes que hacer Y yo y que No Es que estás muy confundida Eso fue en agosto Perdón No Estás muy confundida Y yo y que No, no Sí lo tienes que hacer Merico Mi mamá y yo Llegamos a Venezuela Y que ¿Qué coño hago? ¿Qué hay que hacer? Buscar, 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 buscar No había donde hacer el TOEFL En Caracas Ni en Venezuela Buscamos en Maracaibo Buscamos hasta en Colombia O sea, de verdad No teníamos idea que hacer Y finalmente Bueno, nada Nos tenemos que ir a Miami Otra vez a hacer el TOEFL No hay en Miami No hay en Orlando No hay en Tuvimos que venir Nosotros Antes de morir Nosotros le teníamos Caracas Tuvimos que venir Ir a Fort Myers Que queda que sea Cuatro horas de Miami Hacer el examen Marico Yo me acuerdo Yo estaba en hueco Y aparte Yo soy demasiado ridícula Y yo diría Que bueno Tengo que comer cambur Para concentrarme Porque a mí me dijeron Que el potasio Te ayudaba a concentrarte Y la chaja Comiendo cambur Como una genera X Man, manejar a Fort Myers Todo este pedo Vaina Venir de Venezuela Llegamos A la vaina del TOEFL Y la vieja me dice No, pero aquí dice Eugenia Ciso Y tu pasaporte dice Eugenia Ciso Uribarren Yo me le he puesto a llorar A llorar Y le decía Yo tengo que presentar el examen Por favor Te explico todo esto Yo creo que yo le lloraba Y yo decía Mi mamá es latina Mi mamá no va No me va a perdonar No, my mom Never happy Always sad O sea Y yo le dije ¿Qué? Y yo le dije No, no, please, please Y me dijo Presenta el TOEFL Pero no sé Si te pueden contar los puntos Marico Yo con la billetera Y mi mamá aquí O sea Y mi mamá aquí El viaje Claro, marico O sea, eso fueron No sé Cuatro mil dólares extra Que nos iban a gastar Entrevení con mi mamá Y todo el peo Bro, y yo así Presenta el examen Más toda la estrés así Tengo que pasar esta mierda Y si puede que Si la pasan No me lo cuentan Finalmente me lo contaron Yo pensaba clases en enero Vengo en diciembre Pasé el 31 Ingrima y sola Con una amiga Porque mi familia No se mueve aún Y cuando ya llegué A darle el TOEFL Me dijeron Que no era obligatorio Y yo era y que ¿Dónde está Amber? O sea Y ahí que Marico Histérica Y que ¿Qué es esto? Mi mamá Me va a matar Marico Yo le terminé Diciendo a mi mamá Que yo no tenía Que presionar el TOEFL Creo que Ya cuando estaba en el FIU Digo Por cierto ¿Tú quieres saber algo? Yo no tenía que hacer el TOEFL Pero bueno Aquí estamos Miami Cuatro años Cuatro años Por eso te toca reírte Tú puedes creerlo ¿Y cuánto sacaste? Joaquín vieja Creo que Creo que tenía que sacar Voy a sacar 75 en adelante ¿Puede ser? O 70 No 75 75 Y saqué 89 creo Exacto Creo que saqué 89 Ok Ok ¿Tú lo hiciste? Claro ¿Y cuánto sacaste? 110 Mentirosa Te lo juro Te lo juro Marico Eso no todo el mundo Lo hace bien Yo tengo una amiga Que se ha graduado De la misma universidad Que yo Con muy buenas notas Que habla perfecto inglés Y la carajo Lo tuvo que presentar Tres veces Porque no puede Con el reloj de mierda Que te va diciendo Te quedan 5 minutos Para esta sección O sea se pone muy nerviosa No Es que yo siento Que esos exámenes Todos esos exámenes En verdad Lo que miden es Que aguantes la pela Porque son 7 horas Sentado ahí Y aparte Yo me acuerdo que De mis historias Habían como 3 Que estaban interesantes El TOEFL Es como que Historias y preguntas Historias y preguntas La mayoría Y man Y me tocó Una de células Y yo y que Soy humanidad Es que es esto O que si De las Unas vainas locas Los que eran historia Y vainas chill Pero me tocó Una historia Sobre las células Y yo y que Cabeza, rodillas ¿Sabes marico? Yo Y que ¿Qué están diciéndome? Y aparte Tiene todo el estrés De la vaina Los bichos Te mandan Me acuerdo que Te mandan a hacer Un recreo Y como que No tienes 10 minutos Para estar sentado ahí Yo me acuerdo Que yo A mí me dolía Sentía como Me dolía la cabeza Y me Quebré Porque estaba ahí Que chupada Y que Qué bueno que estoy Haciendo esto Y capaz no vale Qué bueno que estoy Haciendo esto Y capaz no vale El cambur No te hizo efecto El potasio Potasio Yo soy 89 Alegre Orgullosa Sabes que A mí me pasó Que para entrar Nosotros teníamos Que ver unas matemáticas Y dependiendo del nivel Tú entrabas Creo que era como Algebra No me acuerdo Yo Como expliqué antes Yo cuento con los dedos Yo No A mí no me dan Esos números Y yo estoy con un amigo ¿Tú te acuerdas de Juan? Mi roommate Claro Obviamente Juan Ese hecho es una mente Que el carajo se graduó Hizo un double major Que si computer science Con física Y ahorita está haciendo Que si un phd de física He hecho un huevo Y nos ponen a los dos A presentar el examen De matemáticas Y yo estoy haciendo mi vaina Y yo veo que yo Yo no salgo de una sección Y yo veo que él va A dos secciones más arriba Y yo así Y yo creo ¿Por qué me siguen lanzando Preguntas de matemáticas? Y yo le veo la pantalla Y yo digo Me están jodiendo Porque no sé Porque él es catiro Ojos azules Y yo soy Y yo soy Me veo más latino Y yo me paro He hecho no joda Con mi frente bien alta Y le digo a la secretaria Y yo le dije Mira Me diste el examen equivocado Porque Juan Ya pasó Como tres secciones Y yo estoy atascado En esta No estoy pasando La tipa me dice Lo que pasa es que Cada vez que te equivocas Te da una pregunta nueva Y yo así Y yo agarré el mío Y yo Y yo dije Muchas gracias Lo voy a volver a intentar Yo estuve como cinco horas Juan se fue Está durmiendo en la casa Y yo ahí que Marico Y me pusieron En la matemática Más baja Tipo Yo entré a los Dos más dos Eso es algo Que me gusta Full de Estados Unidos No importa en el estado Que tú vivas Obviamente hay variaciones Todas las clases Tienen un código Entonces no es como Que yo estudié en la católica Y se llama Neurolingüística No Estuve de 24-9-1 Tuviste 24-9-1 Los dos años 24-9-1 Es demasiado recho Estados Unidos Porque es demasiado organizadito Ahora bien Santiago Cuéntame Tus primeros Años O sea Tu primer Tu primer día en la universidad Si lo recuerdas Tu primer día en la universidad Ay no Fue demasiado estúpido Porque es como Me da risa Porque tú entras a la universidad Pensando que va a ser una vaina Así súper seria Y que van a empezar a escribir Unas ecuaciones En la pizarra Y yo llego Éramos 10 gatos Y la profesora Pero tú llegaste con amigos Tú llegaste con amigos Sí Yo no Yo cero No yo llegué Yo llegué con amigos Y nada La profesora era gafa Como ella sola Me acuerdo exactamente Del nombre Mendy Se llamaba Y nos mandaba Ponernos apodos Y los apodos Tenían que ser Con un adjetivo Que empezase Con la letra De mi nombre Entonces yo era Súper Santiago Sassy Yo era súper Santiago Entonces la otra Era Melo Maria El otro era No sé tal Y así nos teníamos Que decir todos En toda la clase Y yo decía Esto no puede ser Universidad Me están jodiendo Y yo en esa clase Sí Era una clase de reading Como de inglés Claro Sabes que tenía que ser Book reports Y todas esas pendejadas ¿Tú viste gobierno? Man Escucha Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Cómo se llamaba El mamá guau Que me dio gobierno Pero recuerdo su cara American Government Fue la peor clase De la vida Marico Es horrible Es horrible Es todo O sea ¿Qué pasa? Es igual Historia de Venezuela Toda tu vida Que viste en Venezuela Entonces Si te ponen Una clase de historia de Venezuela Claro En la universidad Divino ¿No? Ah Manuelita Con Lucie Moncher No Aquí Estos maricos Ponen cualquier cantidad No Lo más difícil de eso Eran las Amigos que Que estudian leyes En Estados Unidos Perdonenos por la ignorancia Los casos que son como Virginia Versus No sé qué qué Todas las leyes De Estados Unidos Resulta que tienen Una excepción Que es un caso ¿Qué me estás diciendo? Es como un caso En una corte Exacto Es un caso En una corte Que hizo Que esa ley Se rompiera De alguna manera ¿No? O se hiciese La ley Que se hiciese Se rompiera No sabría decirte Tú tienes que aprender La ley ¿Ok? Y las excepciones Y quién ganó Y cuándo fue Y qué estaba Y la silla Y yo ¿Y qué? ¿Qué? Tú sabes que historia Es larga La de Estados Unidos Oye No, no, no Y toda variación Es horrible Pero si te acuerdas Unas conexiones Que te dicen Estos tipos Se dedican Al mapa mental O sea Mapa mental O sea A merced Merced No sé cómo te dice Me dio historia Un huevón Que se llamaba Alan Purcell Es que ese nombre Marijo Jamás se me olvidaba El carajo Era tan cabrón Que sus exámenes Eran todos Multiple choice ¿Sabes? Los scantrons Ajá Yo tengo un cuento Con un scantron Ajá Todos eran con Multiple choice Y el carajo Te decía Algo así como La diapositiva decía La batalla De los huevones Se llevó a cabo En Samoa La isla Samoa Entonces yo digo La diapositiva Yo tengo fotos De cada diapositiva La diapositiva dice La batalla De los huevones Se llevó a cabo En Samoa Y yo Samoa Te sientas en el examen Y las cuatro opciones Son lugares En Samoa Y yo Y que Ah Wiki Wiki Pichi Pichi Pupi Pupi Y yo así Y que te hace pensar A ti que yo me sé La geografía De Samoa Alan No 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 A mí me pasó Y yo si me tiraba A mí de Tim Marín De Tim Marín Mi primer examen De Scantron A mí me lo dan Foto de un Scantron Los Scantrons Es como La selección Simple Los Scantrons Varían Entonces tú puedes ser Del 1 al 20 Y después sigue 20, 30 Ok Eugenia no entendió eso Eugenia rellenó así Cuando yo llego A clase Llegó el examen Y yo dije Nada Nos volvimos locos O sea Ganamos La profesora Que era cubana Me dice Mima Ven para acá Tú eres güey Y así Y yo dije Sí Mima 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 Es el nickname ¿No? Mimita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el examen? Y yo dije Acaba con ellos ¿Qué quieres que te diga? Y yo dije Sí Soplando el lápiz Y dije No No Lo que pasa es que Tenías que llenar La primera columna La segunda Yo fue así Llegaste a la pregunta 4 Pero porque Llegaste a las otras 7 columnas ¿Sabes? Claro Claro Y entonces Bueno Nada Me dijo No puedes hacer nada No es que no puedes hacer nada Porque de hecho Si te equivocas O sea Si vas llenando Porque eso pasa por una máquina Si tú vas llenando 1, 2, 3 Y te saltas la 4 Y la respuesta a la 4 La pones en la 6 Entonces en la 6 Vas a poner la de la 5 Y se te mueve una Se te mueven todas Y a mí mi primer examen Descantro Que fue con Alan Yo dije Yo dije Como no tenía nada Y le dije Me raspé ese examen 100 Mi primer examen De la universidad 69 D Yo dije I'm going to drop out Pasa algo Que maricuno En Venezuela Y que no Coño Víjense Que 16 Dices ¿A qué sé? O sea Maricuno ¿Qué? Y yo decía Ya pero 16 No es de pinga No, no 16 es malísimo No, no, no Ya va Estoy confundida Pero yo debo decir Yo aquí O sea Yo soy gaya Gaya Yo me gradué cum laude O sea Viva Estudiar en la madrugada En la biblioteca De la uni Cool Mi primer día En la universidad Yo llego y tal Y me meten En una clase ahí Y me consigo Una chama de mi colegio Y yo como que Oye ¿Cuántas te quiero? Nos volvimos a ver Amigas en la universidad Porque mira No hay otra Pero mira Estos son Cuentos Tóquer Cuentos Tóquer Había Llegó Eso fue en la primera clase No, llegó un carajo Con una camisa del Caracas Cuentos Tóquer Estóquer Ya viene Espérate Ah Estóquer Yo escuché Tóquer Como de Tik Tóquer Y No, no, no Sí Adelantada ¿Sabes? No Cuentos Tóquer Yo llego Y como que Dejo este bicho Con la camisa del Caracas Y yo como que Mierda Un venezolano Un amigo y tal La verdad no La verdad Dije Cuño Qué guapo este muchacho Vale ¿Cómo se llama? Y yo le digo La camisa del Caracas Y yo le digo El bicho Bro Bye I'm from Caracas No sé para qué En inglés Pero es copajúa Y el bicho Me dice Y que Yeah Me too Y yo Y que Ah Cool Chill Y yo digo No, yo quiero saber El nombre de este bicho Quiero saber El nombre de este bicho Quiero saber El nombre de este bicho Y pasaba la lista En la que tú ponías El nombre Y yo saco la cuenta Y yo Y que bueno Este es Pedro Luis Pedro Luis Voy a ubicarlo Pedro Luis Buscó el nombre Pero lo ubico Bebé Que colegio es esto Y yo con unas amigas Le digo Este bicho es pana Que tal No sé qué Y investigo el tipo El man Yo digo No, vamos a sentar Frente de su puesto Pues Coño Para decir Si nos conversamos Pues Hombre Hombres Si ustedes Terminan conmigo No es porque ustedes quisieran Fue porque ellos quisen Yo estaba ahí Que marica No sé qué Y me sentaba al frente Del pupitre Puta madre Puta madre Hasta que me doy cuenta Que el bicho es surdo Y que Ajá Entonces me sentaba Al frente del pupitre Surdo Ganamos Y al final En verdad Siempre en la universidad Éramos como que nosotros tres Nosotros tres Para arriba La de mi colegio Él y yo Para todos lados Y yo me acuerdo Que un día Que yo estaba como Porque además No importa Donde tú te mueves Va a haber un momento En el que tú estás Como que marico Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Que es como que Ya no estás ni allá Ni acá Y yo me acuerdo Que tenía como dos meses En Miami Y yo estaba como Porque lo dice No Miami Lo único es que tú No conoces a nadie Lo único Y yo dije No, no sé qué Y tal Y me puse a llorar Y el bicho me dijo Eh marico Me dijo Eh, ahorita Estás mal tripeando En seis meses Vas a ver Que Miami Iba a ser tu lugar Y tal Chilea Y yo estaba Y yo dije No vale Qué coño Estás loco Me quiero ir a mi casa Aquí nadie tiene amigos No sé qué Hoy día Tú me dices Para moverme a Caracas Y yo dije No O sea Como que Claro No me imagino en Caracas No tengo amigos en Caracas Muy pocos O sea Y nada Este es mi casa Claro Ahora Tú Bueno no Ese fue el primer No dije que estudié Lánzate con Fugia Yo estudié Yo estudié Yo estudié arquitectura De nuevo Mi mente Y yo dije Y yo llegué Un punto que dije Me estoy en el patín Y un día me senté Y vi todas las carreras De la universidad Y me agarró el ojo Una que se llama Radio Cine y Televisión Y yo dije Ay será que Pongo a estudiar esto Porque yo siempre He tenido así Como ese Y en ese cuá Como para estas cosas Y dije A ver que mi papá Me va a matar Porque yo supone Que yo presenté El examen De arquitectura En la Simón Quedé Por supuesto que no Tuve que presentar Dos veces Sí Porque ese fue el año Que filtraron las respuestas Y diez mil personas pasaron Entonces dijeron No bueno Presenten otra vez Y dije Bueno voy a presentar otra vez Pero pongo el nombre Porque no sé más nada Y nada Y mi papá le dije Como que mira Yo quiero estudiar Esta vez y tal Y él me dijo Mira con tal Y tú le eches bola Y sabes bueno Lo que vas a hacer Tú estudias lo que te dé la gana Y ahora echale bola pues Y nada Papá No obliguen a su hijo A estudiar algo que no le gusta No se hace Su hijo va a ser Un frustrado No le va a ir bien nunca Nunca se va a graduar Toda la vivación infeliz No va a conseguir trabajo No le ve bien el trabajo No obliguen a sus hijos A estudiar algo que no quieren Que usted dice No que yo le veo Cosas de ingeniero Usted no sabe Deje que su hijo escoja Deje que su hijo escoja Y ya Y ya Porque esos papás Son con los que quieren Hacer los carajitos Una máquina de dinero Literalmente Págame la Datico Datico ¿Sabes a quién Obligaron a estudiar Algo Y no hizo eso Y le fue mucho mejor Haciendo eso? Su mito estés A su mito estés Le obligaron Él estudió Creo que física O química O algo así Y el bicho literal Le dio el título A su papá Le dijo Gracias Y que es Un chef demasiado exitoso Entonces vete a la mierda Tú puedes ser El plomero Y hacer real O sea Eso tú Lo que tú seas Si tú le echas bola Y haces un proyecto Lo puedes hacer Todo Entonces no jodas a tu hijo No seas como la mamá De su mito No conozco No literal No sé como ella Una de las vainas Más de pingas De mi universidad Fue que Que tuve la clase Esa que el profesor Era más firme con Que me da demasiada Reis O sea que a mí en Twitter Me joden con eso ¿Sí lo has visto? No No ¿Tú te acuerdas Aquel peo en Twitter Del man que tenía El currículum De 17 páginas? Ajá Claro Y él decía Que coño No me dan trabajo Mi currículum De 17 páginas Y yo que estoy Con 21 años Y verga 17 páginas Está como Está como raro ¿No? Entonces claro Por ahí se fue esa joda Y el man me contestó Algo así súper Así como que Bueno Dime tú ¿Cuál es tu experiencia? Y yo que Mira Ay yo no puedo Es que tú eres Huevón Marica Yo voy a decir Que Santiago Es un idiota Ese Y yo es que Nada marico Tipo Esto es lo que he hecho Pues tú me preguntaste Y la gente Ah sí Tú eras el que le llevaba El café a Matthew McConaughey Y yo sí Me quedaba burde rico Un guay oyito Así Mira yo Yo solo hacía Bien rico Foto con Matthew McConaughey Ese tipo en persona es Divino Pero genio No hay foto que le hagas Yo estaba así De hecho el primer día ¿Sabes que él dice All right, all right, all right Tiene como esa frase De la película esta So that I say All right, all right, all right Yo ese día sin Te lo juro que fue sin querer Me puso esa camisa Y dije Nada marico Me voy a ver muy estúpido O sea Él lo hizo entrando al salón Y llegué Entonces nada Me puso una chaqueta encima Pero él vio como la parte del medio Que vio que era esa camisa Y apenas entró El primer día Hizo contacto y salgo conmigo Y me dijo I like your shirt Y yo Diqué I like you Así Bello, 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 bello Mira yo De verdad A mí Y tú te viste estudiando en Venezuela En algún momento ¿O no? No No Yo jamás Yo jamás Yo solamente presenté en la Católica Quedé en la Católica Yo decía Si no quiero en la Católica No quiero en la Central Tampoco en la Monte Ávila No por nada Sino que simplemente No me veía ahí Pues yo nunca pensé Quiero estudiar en Venezuela Jamás en mi vida O sea No recuerdo Un momento en el que dijera Como que Ay sí Viva la Católica No Fue como que presenté Por presentar Pero yo en verdad Jamás quise estudiar en Venezuela Y en verdad Yo agradezco demasiado Haber estudiado aquí Me parece que Estudiar en Estados Unidos Te da una vaina Si tienes la opción Y estás dudándolo Márico hazlo Estás como en el centro De toda vaina O sea A mí Twitter iba a la universidad Dar charlas Spotify O sea TikTok Facebook Lo que se te ocurra Que en Venezuela Obviamente Al tamaño de Venezuela Bueno Va gente arrecha De Venezuela Aquí no Aquí va gente arrecha Del mundo O sea Es arrechísimo Es arrechísimo Es que en mi En mi graduación Habló Michael Dell Michael Dell Creo que es Michael El tipo de Dell La publicadora Y el bicho Dando el speech Y uno que sí Que con su diploma Y que Tú estás ya En bancarrota Estás endeudado No tiene salud mental Llegaste así De barriga De mal graduación Y el tipo Y que Saben que yo No termino en la universidad Él estudió en UT Y yo me salí Y mírenme donde estoy Y todo Todo fue el papel Y que Desemplado Así Así que Gracias Michael Hazme un beimo Y ya va El acto En Estados O sea Los actos En las universidades En Estados Unidos Marico Coño Me parece que De verdad Los gringos O sea Los gringos Se las fucking comen Tú desde que Entras a ese estadio Estás y que O sea La vaina es increíble Y la banda No sé qué Yo no paraba de llorar Todo simbólico Y algo muy cool De FIU Es que FIU Tiene O sea FIU Por mucho tiempo Fue universidad X Y hace mucho tiempo Estaba metiendo dinero Y tal Mi carrera Fue como una inversión Que hicieron Que hicieron Para mejorar No sé qué Y FIU Es de las universidades Con mayor Diferente demografía O sea De todo el mundo Y además Es una de las universidades De Estados Unidos Que tiene más Primeras carreras De la familia Ah como First generations Exacto Entonces es burda De hecho Porque en verdad Hay gente echándole Demasiada ola Y cuando tú entras Al Community College Tú vas y tú dices Oye esto no es como La universidad De la película Y luego Te muevas a la universidad Y tú dices Esto sí es Marico Mi Community College Echame un loquito Que en los breaks Entre clase y clase Se quitaba la camisa Y trepaba árboles Ya va Man En algo que de verdad Todo lo que tú te imagines De comiquita de película De la universidad Es así O sea Escucha Exactamente No es exageración Es así Yo me acuerdo Que vi un tipo Con una camisa Que decía Eat Sleep Play Repeat Y él iba Caminando Con un televisor Porque en la universidad Había gente Que al comedor Se llevaba su televisión Y se ponían a jugar Grupos de cartas De Yu-Gi-Oh No te sientes aquí Gente Eso existe Eva Eso existe Para que sepas Pero eso es en el College ¿No? Sí Eso fue en el En la universidad Lo que pasa es que Esto suena feo Pero como los colleges Tienen acceso Mucho más fácil La diferencia De gente que tú ves Se nos da muchísimo más O sea Es una vaina muy Y en Community College Hay mucha gente Man Yo veía gente corriendo Como Naruto En los pasillos Ay santo Te lo creo En Community College Hay mucha gente Que no quiere estudiar Pero que está ahí Como viendo Qué va a hacer En Community College Si allá tú quieres estudiar Pues como que tú Se quieres sacar Tu carrera ¿Qué coño? No O sea Tú tuviste que tomar Una ciencia Marica Yo tuve que tomar Dos ciencias Dime cuáles elegiste tú Una una y una dos O dos diferentes Dos diferentes Ah no La mía era como que El nivel de una Y el nivel de otra Ok Dime cuáles elegiste tú Marica Yo tenía entre física Química Geología Y astronomía Y biología Si o no Si ya lo dije Yo escogí Geología Las piedras ¿Y la otra? Geología 2 Ah ok Yo escogí Nutrición Chévere nutrición Y oceanografía Yo lo vi Yo lo vi también Dentro de geología Raro Difícil Y oceanografía Difícil Pero En esa clase Me copié muchísimo La verdad Y en oceanografía Íbamos a ir A Key West A bucear Pero ahí hubo Como una lluvia No me acuerdo Qué coño pasó Y no pudimos ir Marico yo sí tuve que hacer Me hicimos oceanografía Sí Yo tuve que hacer Field trips Y me acuerdo que De hecho Marico era difícil Porque era como Había una parte del curso Donde Con ecuaciones Por movimientos Rítmicos Creo que era la vaina Tú tienes que calcular Cuánto se iba a mover La plaga tectónica Y yo queriendo estoy así Ni así Y qué pasó Que mi profesor Marico Mi profesor era Mira Marico de verdad De las personas más bonitas Que yo conocí Un carajo con cuernos Son de oro Pero era muy raro Y el carajo Para tú identificar Las piedras Las lamía No solamente las lamía Te hacía lamerla Entonces tú estabas En el laboratorio ¿No? Él abría una gaveta Con una piedra Que lleva de 20 años La saca Es decir Lámela Y dime qué tan salada Te sabe Eso es lo que te voy a decir Man Aquí la gente Escucha Si tú no En todo el mundo Hay gente rara Pero estamos unidos Realmente Lo que pasa con estamos unidos Es que hay mucha gente Entonces es como que Toda gente rara del mundo Vive en un país Yo tuve una profesora ¿Cómo me acuerdo de ella? Me dio Me dio Y en sí Inglés 1 Esta mujer Se quitaba Los zapatos Y Ella O sea Me imagino que le sudaban Los pies ¿No? Y tú la veías El piso era el alfa Y ella así Desde Claro Quitándose el pegoste Desde a la clase Te pedía que te concentraras Eres una hija de puta Eres una hija de puta No hay razón Para que tú Te estés quitando Los zapatos en público Así En estos Están en un sector comercial Le vi una tipa sentada En una de las sillitas Estas que están como Entre tiendas Marica Ahí con las patas afuera Entonces Ay no Pero por qué tus zapatos Chica ¿Quién eres? Camilo No soporto No soporto No soporto No soporto Yo no soporto El pedo de Camilo De andar descalzo Marico Y esas patas Ponte zapatos Chico Ay no Me da mucho asco Cuando Mira Yo que de fútbol sé Messi, Cristiano Y Ronaldinho Cuando él conocía a Messi Descalzo Coño de tu madre Camilo Realmente Camilo Ponte zapatos Camilo No 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 Orgullo latino He hecho así Con un uñero O sea Marico No puedo decir Marico Tú no viste El tiktok de la caraja El tiktok de la caraja Que dice que Que hoy decidí No usar Cárceles para pies Que la caraja En target Descalza Dijo No 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 Cárceles para pies Yo dije Es que la gente Lo que pasa es que mira A mí me encanta la libertad Y es muy bonito Que en Estados Unidos Se le des libertad a la gente Pero si tú le das Un dedito de libertad Esa gente se agarra Todo el brazo Entonces la gente Se pone creativa Que te iba a comentar Eso los profesores locos Yo tengo una profesora Que era una vieja O sea cuando te digo vieja Esa caraja tenía fácil 99 años pues O sea yo la vi el día Que entró al salón Y yo dije Esta señora 12 Y la tengo que agarrar pues Marico Llegó un punto del semestre Que yo como Cuatro semanas después Yo me preocupé Y empecé a hablar Con otros en la clase Y yo le dije Marico tenemos que reportar Que esta señora Nos está bien de la cabeza Para dar clase Marico Porque la señora estaba Eugenia La clase hubiera una hora y media Y dado a clase dos minutos ¿Sabes que nos llegó a decir una vez? Que ella la atacó un puma Y sobrevivió Que ella se calla Con un puma Ay no Con un puma Marico la tuvimos que reportar Era muy vieja Pero de esas cosas Yo tuve un profesor Marico no me acuerdo De su nombre El mejor profesor Que he tenido en mi vida Que me dio No era semacívica No me acuerdo De qué clase era El bicho Man era un profesor cubano Que él era reportero De BBC Y el tipo estuvo Tipo en la guerra de Nicaragua No sé qué Y tal El tipo estuvo escondido Vinieron a matar a los americanos En una casa en Nicaragua Y el solo Y yo Porque se escondió con su esposa En el clóset Porque les daban reporteros Y el tipo nos dijo Miren yo les voy a mostrar fotos Y tal Pues nos hizo como Firmar un documento De que no podías Mostrar eso Ni tomar fotos Ok Ahí que nos mostró fotos Brother Tipo Alfombras de muertos O sea Él salió Porque él Sobrevivió A una masacre Que hubo unos gringos Y nos buscó el artículo Y era verdad O sea Arrechísimo Era como Eso me parece Demasiado arrecho De Estados Unidos Que tienes como La oportunidad De De encontrarte Con esas cosas Yo a mí me dio clase La profesora La que Que hizo el eslogan De Pollux Sabes Vainas así Que es como Mierda Gente arrecha Pues o sea Es demasiado Gente muy 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 cool Y tú con este tipo Sabes Como que Esas son cosas Que son De Estados Unidos Podrías tener La oportunidad De tener Claro Bueno y esa clase Te iba a decir Esa clase Lo que pasa es que Matthew McConaughey Estudió en la universidad Y ahí lo descubren Porque tú sabes La película Dazed and Confused No Bueno Ahorita que aquí Pongo el póster Es literalmente Una película Que hizo un director De Austin Y él necesitaba Estudiantes de High School Pero que oficen Un poquito más grandes Por temas legales Asumo yo Y se fue a UT Y a los estudiantes de UT Les dijo Miren necesito Esta gente Para estas películas Y Matthew McConaughey Era un estudiante X Y audicionó Le dieron el papel Y él ya empezó a crecer Y él decide hacer esta clase Y la clase se divide En un semestre completo Donde tú estudias En la mitad del semestre La película Que él esté filmando En el momento Y la otra mitad Otra película Que él esté filmando En el momento Entonces tú entras a la clase Y te dan tres contratos Que tú tienes que firmar Y en DAs Porque tú básicamente Cuando tú lo firmas Tú eres empleado De la compañía de producción Porque te dan los libretos Oficiales de películas Que están filmando ahorita Entonces Maricoros Nos daban los libretos Una semana Y si tú El libreto Tenía tu marca de agua El mío decía En tu enfrente Santiago Castellano Si yo lo perdía Y lo encontraba por ahí Me expulsaban Esos eran los términos Entonces era O sea Los días que él no estaba en clase Él estaba en el set Grabándose Como en videollamada Y mandándonos videos A nosotros Como que Está con el director Estamos grabando esta escena Estamos aquí en el trailer De que Cambiando el tag Pero Marico Yo iba a la casa así Con ese libreto así Lo teníamos una semana Yo me lo leía En tres horas Tomaba notas Y lo devolvía Esto que es que me iban a expulsar Una huevona de esas Y bueno Por ejemplo Las Las Conversaciones ¿Cómo se dice? Las discusiones De los Presidentes ¿Cómo se llaman? Los paneles Esos que hacen Desde las elecciones Debates Las discusiones Como que se están cayendo Discusiones La macaca La de Trump La de Trump Con Clinton Fue en mi universidad O Amas Llegó a hacer cosas Como que De pana Sí Bueno ya va Y eso fue un peo Pues Eso fue un peo Porque literal Y que no puedes entrar A la mitad de la universidad Entonces tenías amigos Que creen que Marica yo voy a servirles agua Y que Que arrecho O sea Como que Y podías estar Como que Dependiendo de lo que fuese Amenaza de bomba Llegó a haber amenaza de bomba En tu colegio En tu universidad Por supuesto Más que uno es lo común que es O sea Una vez que le llamó a la universidad Y fue Amenaza de bomba Un carajo Llamó a la biblioteca Y dijo ¿Y qué? Tengo una bomba Que la voy a explotar En cinco horas Una vaina así Todo el mundo Aquí Locura No sé qué Era paja Él estaba En su casa Haciendo cómico Y para que sepas Cuando tú Haces una amenaza de bomba A ti te cobran Todo el desarme policial Así que no te pongas creativa Ni cómica Ni cómico Si te muevas a Estados Unidos Porque vas a pagarlo Tu nieto O sea Y era Marico Literal Era como Spiderman Un poco de gente Y sabes que si lo haces Hay como un mito Por así decirlo Que si tú lo haces Si hay una amenaza de bomba A un examen Se cancela el examen Y mucha gente La desesperación De no haber estudiado Por un examen Dice Bomba Y tal Y marico Sabes que pasó En mi colegio En mi universidad En mi universidad Si pasaron Dos vainas burdas feas La primera Fue que un carajo Se escapó De un Mi universidad Te explico Era literalmente Un área residencial Donde vivíamos Todos los estudiantes Eran cuadras Y cuadras Y nos dividía Una calle Que se llamaba Guadalupe Y estaba el campus Entonces tú De estas De donde inicia La universidad Hasta el fondo del campus En el fondo del campus Estaban las cosas de teatro Danza Y todo eso Marico Había un estudiante De teatro Que estaba saliendo Tarde de clase Y estaba caminando A clase Y había un carajo Que se escapó De un mental asylum Marico Y la violó Y la mató Pues A la caraja Bueno Y la encontraron En mi universidad Había como un riachuelo Como un rito Marico Y al día siguiente La gente entró A las 7 de la mañana A clase Y la encontraron En el río Pues Mierda Que horrible Que horrible Feo A mí En Miami En FIU Se cayó un puente Que se estaban construyendo Y hace como Dos, tres años Yo creo que sé de eso Tú quieres Que tú sepas Una vaina Yo no creo en Dios Pero a mí Algo me dijo Vete aquí Arrímate No, escucha la vaina Mi clase Era martes y jueves Y mi clase Era las 12 y media En el edificio Que queda Que se cayó el puente Entonces yo para entrar En la universidad Siempre tenía que entrar por ahí Y cruzar a ese edificio Que conecta con el puente Que era donde yo Conecta con el puente Porque el puente No estaba terminado Estaba en construcción Mi clase era martes y jueves El puente se cayó A eso de las Once y pico de la mañana No recuerdo las horas exactamente Pero era algo así O sea Era la hora exacta Por la que yo pasaba Debajo de ese puente Porque tenía clases A las dos y media Que me paraba Y bueno Siempre llegaba como 15 minutos antes 20 minutos antes La clase Estaba por terminar Estábamos terminando el semestre Entonces El profesor dijo Podemos prestar examen El martes o el jueves Marico Y sabes que siempre Todo el mundo vivía jueves Y en esa clase Fue como que No marico Una vez el martes Una vez el martes Una vez el martes Hay que salir de eso Claro Marico El jueves se cayó el puente Nosotros no tuvimos que ir a la clase Yo no soy una persona religiosa Pero yo sí creo Las vainas de que O sea tipo Yo soy muy riquemón Cuando por ejemplo Este O sea yo siempre digo Por ejemplo en estos días Estaba en Amsterdam Y Me crucé Yo vi en Instagram Que un chavo de mi universidad Estaba en Amsterdam Y digo Ah bueno No somos muy cercanos Y no le iba a escribir Ni nada Y yo estoy comiendo Con Farru Con un restaurante Y Mientras que pagamos la cuenta Y tal Salimos Empezamos a caminar por una calle Marica Y me lo cruzo Así Entonces yo digo Si yo hubiese tardado más Pagando la cuenta O yo hubiese agarrado otra calle O yo me hubiese parado A tomar una foto O algo Yo no me lo hubiese cruzado Entonces yo soy muy riquemón Con esas vainas Y En mi universidad El evento más feo Fue en el 2017 Nosotros teníamos un área Como de picnic Que eran mesas O sea las mesas esas de picnic Como de madera Y todos los días Cambiaba un food truck Era en todo el medio de la universidad Y todos los días Había un food truck Diferente Para que la gente comience Y tal Había varios lugares de comida Pero ese estaba ahí Y están unas personas En una mesa Y había un food truck Que se llamaba chilantro Que es como una Que es como Korean barbecue Que era burda de bueno Y este chamo Va a comer su comida y tal Y le manda un mensaje A su mamá Y le dice Ay mira estoy emocionado Porque voy a probar Este lugar de Korean barbecue y tal Él se sienta a comer Con sus amigos Entonces era una hilera De gente aquí Y una hilera de gente acá Gente que están comiendo Llega un carajo Y clava un cuchillo en la mesa Y tú sabes que En Estados Unidos La gente así medio teatral Hace como vainas así De la nada Entonces todo el mundo Se queda así viéndole Y dice Esto capaz es una vaina De un teatro y tal Claro todo el mundo Se queda en shock Imagínate cuánta gente Había en esa mesa El tipo agarra por el cuello Al chamo Agarra el cuchillo Y se lo clava aquí Como tres veces Lo suelta La gente se Se separa como cucarachas Agarra a otro Lo apuñala Y agarra a otro Y lo apuñala Eran tres apuñalados El primero muere En el instante ahí Literal que le había dicho Hace diez minutos A la mamá Que iba a probar esta vaina Marico Se reúne toda la universidad Ahí en ese suceso Agarran al carajo Hasta el sangrero en el piso Al mismo tiempo Parecía una vaina Como un crimen organizado Al mismo tiempo Hay un puente en mi universidad Que fue donde yo Me tomé mis fotos de graduación La foto de graduación acá Que estaba medio nuevo Y Pues colgaron un cartel O sea colgaron un cartel Que desenrolló así Como una vaina de película Que decía UT Pays for bombs O sea básicamente Que la plata que le estamos dando A la universidad Es para que nos den Alertas de bomba Vainas así Entonces supuestamente Ya había una alerta de bomba Al mismo tiempo Que estaban apuñalando este carajo Y al mismo tiempo Y Santiago comiéndose Un burrito así Marico Estábamos todos así La gente empezó a salir A las clases Eso fue horrible Y al mismo tiempo Recibe un reporte De la policía De que supuestamente Hay una banda Atacando Apuñalando a gente Con suéteres de Greek Life O sea gente de Fraternities Y sororities O sea básicamente Si tú tenías alguna camisa O algo que tuviesen Unas letras griegas Te iban a apuñalar Eso no te imaginas La gente corriendo En el campus Porque acaban de apuñalar Un carajo Hay un cartel de una bomba Y supuestamente Hay una banda Apuñalando gente Que tenga vainas griegas Que es básicamente El 80% de la universidad No Marico Me ahogó con carne Abre y yo Fue O Al final Al final Lo de la bomba Era claramente mentira Lo de Greek Life Era claramente mentira Y Claro Lo del Lo del stabbing Si fue Fue horrible Y nada chamos Los dos chamos Terminaron Como que saliéndose Ese semestre de clase Porque estaban en la clínica Por todas las heridas Y tal Al otro chamo No lo metieron preso Lo metieron en un hospital mental Que me parece que es mejor Porque es como Coño esa persona La tienes que ayudar A curarse Si me entiendes Y Nada Ese chamo falleció Y también hubo otro chamo Este cuento Si es burde feo Porque yo estaba En una discoteca Con un amigo Ya y con lo del puente Quería decir Con lo del puente Se murieron creo que Tres personas Y creo que dos Creo que se murieron más gente Pero dos o tres Pero dos o tres De la universidad Se murieron Tipo Estaban dentro O estaban O estaban No porque el puente Estaba en construcción Estaban debajo del puente Y les cayó el puente Encima Y hubo Y hubo un chamo Venezolano Que grabó Que le cayó el puente O sea En la parte De delante del carro Yo creo que yo eso lo vi Es que estoy muy seguro De que yo esos videos lo vi Y nada Esto es lo que yo te digo Que marico Está De los diez chamos en la mesa Lo apuñalaron a él Los otros no estaban en la mesa Pero entonces Yo estaba en esta discoteca Con un amigo Y de la nada Se le acerca un chamo Y le hace así en el hombro Y empiezan a hablar Y yo veo que son como Amigos de bachillera Lo digo yo Y no me meto en la conversación Meses después Ese amigo me escribió Y me dice Mira tú te acuerdas del chamo Que me saludó En aquel bar y tal Y yo sí y tal Como no me voy a acordar y tal Mira esta noticia La familia lo fue a visitar a Austin Y el carajo Se estaba quedando En una habitación de hotel Con su mamá Y al lado En la habitación del lado Estaba su tía El carajo las mató En la habitación de hotel Eso es súper común O sea Aquí es más O sea Claro Como los 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 asesinatos No quedan impunes O sea Como que pasa mucho Yo me acuerdo que hubo una vez Un loco del gimnasio Al que yo iba Que era un loco Que era un loco Que era para Era demasiado stalker Que más de una vez lo votaron Y tal No sé qué Un día en el gimnasio Una chamba que hacía el gimnasio conmigo Se metió en la O sea Estalió en las noticias Que el bicho mató a unas mujeres Mató y violó a unas mujeres Y era un carajo Que le prohibieron La entrada al gimnasio Porque era que sí Se quedaba viendo la gente Y tal No sé qué Claro Y mucha gente reclamó Y es Qué buenas que lo digas Porque es demasiado común Que uno diga Muy Ese carajo En las noticias Yo lo vi una vez en Doral Ajá Para que tú veáis Para que tú veáis Y ni siquiera Fue algo así como El chamo no estaba agresivo El chamo estaba tranquilo Y dijo No es que a mí una voz Me dijo que lo tenía que hacer Y ya Y lo esposaron Y se lo llevaron Pero dime tú Un chamo que conoces ¿Un chamo que conoces Esos meses? Sí, no le voy a decir algo Feo Está súper mal O sea No súper mal Pero en verdad No hay manera Cuando había alguien tipo Rarito Como que con actitudes así Medio extrañas En el salón Yo era ¿Y qué? No Tranquilo Te quiero Te amo Escucha Estúpidos O sea Locos O sea Yo era Y te lo juro Que va a ser demasiado mal Pero decía Si este bicho Llega con una metralleta A mí no me va a matar A mí no me va a matar Y hubo una vez También una amenaza De que había un arma Dentro de la universidad O no recuerdo eso Creo que fue un tiroteo Dentro de la universidad De hecho Pero no recuerdo Creo que no termino En nada malo Pero eso es más común Es más común De lo que uno cree Marico De verdad Si tú te fijas En la foto No es por ser estereotípico Pero si tú te fijas En las fotos De las personas Que tirotean escuelas En Estados Unidos Siempre 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 Es el chamito De salón Que tú dirías Realmente Si cumple un patrón El último No sé si lo viste Que los papás Se escaparon Y que los papás Le compraron la pistola El carajito tiroteo No es por eso No hace nada Y los papás Huyeron Pero los atraparon Bueno el chamo Yo vi la foto Y dije En mi universidad En el college realmente Había un chamo Que yo un día Me bajé del autobús Y yo voy caminando Y el chamo Era así como Era como Miraba mucho para abajo Y caminaba rarito Y tenía como El pelo muy raro Y era así como gordito Y tal Y yo lo había visto Varias veces Y un día voy caminando Detrás de esto Verídico Y yo veo Que la mano La pone así Y empieza a ser Y que Eso Eugenia Yo volé Al departamento De policía Y dije Que fue estereotípico No me importa Volé al departamento De policía Y busquen ese chamo Porque esa vaina No es normal Y en verdad O sea Es importante Y si no has visto El documental De Don't Fuck With Cats Realmente Era eso O sea Se generaron Ciertas alarmas Ciertas alarmas Ciertas alarmas Nadie le paró bola Nadie le paró bola Nadie le paró bola Y ahí está Y eso El chamo del gimnasio Alguien reclamó Y lo sacaron del gimnasio Que pasa Si todo el mundo Lo hubiese dado Larga Capaz matado Y violada La chamo Dentro del gimnasio ¿Sabes? Es loco Pero me parece Que esto se puso Un poco tenso Yo te iba a decir No estamos pintando Como que la experiencia Es así burda De tal Pero realmente O sea marico Son vainas que pasan Y eso es muy común En los Estados Unidos Y se lee siempre Y creo que si vives En Estados Unidos Sabes que esto Es bastante más común De lo que quisiéramos De lo que deberíamos Podemos criticar En ese aspecto Entre muchísimas cosas Los policías Que trabajan Que tú sabes esto Los policías Que trabajan Para las escuelas Son los policías Más básicos O sea Esos policías No tienen No tienen Porte de armas Esos policías Claro O sea Son como los novatos En un país En el que Creo que fue en 2018 Hubo más tiroteos Que días del año Tiroteos en colegios Mamá huevo Arma Arma a los policías Que están cargados De la universidad O sea De los colegios Hijo de puta ¿Sabes? Es un desastre Pero realmente Entrar en eso También tienes que ver Cómo funciona Todo en la vida En Estados Unidos Yendo para atrás Es una vida muy solitaria No sé qué Podemos desarrollar eso Porque yo amo Estados Unidos Y me encanta O sea God bless the USA Pero hay demasiadas cosas En el modelo americano En el que creces Que es muy jodido Que es muy 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 jodido Y el sistema te permite Como ir en eso Pero Yéndonos un poco Algo más positivo Ya que nos quedamos en La vida universitaria De rumbear Tailgates Tiki tiki Taka taka En mi universidad Yo no viví los tailgates En mi universidad Los viví más con UM Tenía una amiga que era de UM Y eso no es locura Eso sí es película Y yo tengo un cuento De película En un tailgate Increíble Increíbles Pero de locos Yo llego al tailgate No Una amiga me dice Mira tengo un amigo Explica que es un tailgate Ok Tailgate Son los juegos O sea Fuera de Cuando hay un juego De fútbol americano En general Depende del deporte De tu universidad De fútbol americano Fuera del estadio Ponen como una Unas carpas Y unos Unos estantes Y tal Que son de las universidades Entonces todos los universitarios Ven ahí Y te pegan Y tal No sé qué En Miami No es tan común En todas las universidades En mi universidad No era tan común Pero O sea Sí se siente Pero yo como que Nunca fui Pero UM Que es una universidad Más grande De Miami Sí lo hacía Y a ese Y eso es una locura Porque no te imaginé Cuatro toldos Y una mamá Sirviendo birra No Esos son Márico Doscientos toldos O sea Y todo el mundo Estaba vestido De la universidad Y estaba Una vaina Arbol y tal X Yo conocía A un chamo Que estaba En una fraternidad De UM Y me invita Invita a mi amiga A una fiesta De fraternidad Yo tenía Fue un poquito Tiempo acá Yo como que Bueno ok Tenías que vestir De UM Y yo como que Ah bueno Una amiga Te estudia en UM No somos A UM Todo lo que tú Te imagines De película Es Había una bandera Gigante de Estados Unidos Que las U Que las estrellas En vez de ser las estrellas Era la U de UM ¿No? Ajá Había un mesón Con un poco de birra Y tal Y por loco No sé qué Había escultura De hielo De UM Piscina de colores ¿Cómo que se dice eso? No acuerdo Pero tú no tenías La vaina de hielo Que era como un tobogán Y tú te ponías Al fondo O sea Era literalmente Como un tobogán De hielo Que tú te echan el licor Desde arriba Y pasa por tú el hielo Y estás tú al fondo Y te lo tomas No Nunca había eso Aquí había full Que sí Una vaina Que era como una maquinita Que movía la botella Y como que la botella Se te ponía hacia tu boca Había Son tubos Pitillos Había el El chifón ese Que saca mangueras El embudo El embudo Asqueroso Y toda esa gente Chupándose esa vaina Y si Eso es una locura Los que están acá abajo Y que tú Te ponen acá abajo Eso es una locura También Poco todo esto Para que sepan Yo tengo un video Haciéndolo Y me da risa Porque suenan los chamos Así que Cerveza Marico Yo me tomo Dos bichos de cerveza Y estoy que Marico Y tú me veías a mí Y los heteros Y que dale Y yo no quiero más Y yo no quiero más Y yo no quiero más Literal Déjenme ir Déjenme ir La vaina es increíble Y es toda una vibra Así toda loca A mí me encantó Y en un tailgate Que fue una demencia Después de que llegamos A eso Tú llegas con tu carro Estas en ahí En una mansión En Pancras X Y después te ibas De uno de tus de colegio Al juego Todo el mundo Entonces todo el mundo Gritando It's great to be A Miami Harkin Y nosotros estábamos Como en la final Que era La final Como decir El Barça De Madrid De las universidades Acá A-U-M Y Talajá Sí Y Talajá Sí Entonces Seminoles Y Juergen En CX Llegábamos Y me dijo Y el tailgate Locura Vivimos hasta morir No sé qué Y de repente Saliendo Nos conseguimos Gringo Y entonces Todos esos videos Los vamos a poner Y él me dice Oh, yo me llamo Andrew ¿Cómo se dice eso En español y tal? Y yo le digo Ah, tienes que decir Mi nombre es Andrés Maldito Él dice Oh, mi nombre es Andrés Maldito Y yo le dije Sí, Andrés Maldito Entonces Lo grabaste Tengo mil millones de esos Videos infinitos Pues Mi nombre es Andrés Maldito Estoy teniendo un buen tiempo En los Estados Unidos Lo amo No regrets Pero He tenido un buen tiempo Let's go No, no, no No, no 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 Entonces Lo grabamos Y yo chiqueé Y ustedes van a ir a una fiesta Y tal Eso ya me hubo una fiesta Y dijimos Sí, llegate Mariko lo montamos en el carro Y se vino con nosotras Pues Etílico Llegamos a la fiesta Y la fiesta estaba mala Y la fiesta estaba mala Muy mala Entonces se lo dejamos a él Ahí Pero yo Yo creo que Algo de su celular Ah Nosotros estábamos tratando de ayudarlo Y le escribimos a su celular Y como que Él tenía unos últimos mensajes Que bella No sé qué Y tal Y le digo Nada ¿Está de ser la novia o el culo? Y yo le escribí Que mira ¿Cómo estás? Y tal Estamos con Andrew No sé qué Si lo puedes venir a buscar Y tal Y me dice Yo no los conozco Yo estoy en una clase con él Y me cayó mensajes Hace unos días Y tal Y tipo No tengo ni puta idea Y yo dije Ay santo Y no conseguíamos El tipo no hablaba con nadie Hace poco Y yo ¿Qué mierda? ¿Qué hago? Total que nosotros Y que bueno Nos queremos ir a esta fiesta Esta fiesta está malísima Y muy que bueno marico Dejámoslo ahí Yo tengo videos Tipo despidiéndome El que va Y diviértete Y lo dejamos ahí Pero ¿Qué vamos a hacer? Y tú no sabes Ni qué universidad iba Bueno a UM ¿No? Era de UM Era de UM Y ya Y más nunca supimos Y mi amiga que estudia en UM Y por meses después Tipo Amiga ¿Pero qué quieres hacer? A ver te lo llevas Es verdad ¿Sabes? Y está etílico Y lo dejamos en una casa Y ahí en un sofá Pues relajado Y mi amiga Meses después Lo grabó Lo grabó en la universidad Y que Andrew maldito Andrew maldito Está vivo Y tal Así que sí Y digo Locura Pues pero eso fue de película Ahí Corre video Andrew ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Estás un poco más? Amigo ¿Estás bien? A mí me encantan los fucking tailgates Y mucha gente dice como que verga Porque literalmente te pones a tomar un estacionamiento Pero es Y hace un calor Yo creo que Como es tan básico Porque es literalmente Un toldo Birra Estacionamiento Y ya Marico Y la gente se deja llevar demasiado La gente se deja llevar Esta gorra me acompañó En mis tailgates En cada uno La pobre ha visto Ha visto cosas Baños portátiles Baños portátiles Y además es buenísimo Porque Cada familia O sea O cada grupo de gente Lleva su toldito Entonces eso es como que Una discoteca de varios ambientes Tú Ah no esta música no me gusta Caminas cuatro a todos los Cocha Que sí Caminas cinco a todos los Y tú Eh O sea Vas cambiando Marico A nosotros nos pasaba Que O sea Éramos Porque era una organización latina La que lo hacía en mi universidad Entonces siempre era reggaetón Así rompevidrios Y tú nos veías Ese poco latino Nos va Recostando tostón Y la carpa al lado Eran unos tejanos Escuchando a Willy Nelson Haciendo una perrilla Y que Sí Y los bichos vieron así Y que Ojalá los deportes Y nosotras Y Ya por favor Video del demonio blanco Bailando La Rosalía Eso fue un ché Ok Eso fue un ché Con el blanco bailando Se me tuvo rechera Esos lentecitos Eran burles de cul Difíciles de Buenísimos Tenías que chupar mucho Marica Tú me veías Un sorbito de cerveza Literal Fico horrible Y ya llegaba caliente O sea Estaba fría en la vaina Y llegaba caliente la vaina Literal De las vainas también Locas En Miami ¿Qué pasa? En Miami Tú allá es como que Una vaina mucho más gringa Es tu vaina Y tú estás Te consigues maluma Rumbias con Jakey Nada tiene sentido Claro Y una es Que estábamos en Gabana Yo siempre rumbía en Gabana Gabana fue uno de mis peores Pesos de la vida Yo era que sea amiga De la señora del baño O sea Y Ah Yo me acuerdo que tú montabas video Con la señora del baño María te amo Me acuerdo perfectamente De tus historias de Snapchat Con la señora del baño María te amo Claro Y nada Yo estaba en Gabana Un día Dos cuentas Tres cuenticos No Tres cuenticos de Gabana Una de estas Porque todos tenían Tu discoteca De preferencia De la universidad Gabana Claro La tuya Claro Ay No la mía preferencia Pero la común Era un asqueroso Que se llamaba Acuario Aunque no quiero hablar de él Porque es que Me da mucho asco Ok Y a poco tu cuento Bueno Nada Entonces estamos en Gabana Y yo me rasqué Para la mierda Y en Gabana Si te rascaban mucho Te botaban O sea Si estabas muy rascado Te botaban Eso era como un colegio Pues Te estaba portando mal Te va pues fue Y yo me rasqué tanto Que me quedé dormida Dato Si yo me rasco Me quedé dormida O sea Ya pues Yo me quedé dormida En un sofá Y viene un tipo Viene un tipo En flu Y me despierta Y me da la mano Como ven Y yo En medio de mi pega Yrique Vámonos Camino Camino El me mete como Por una cocina Yo veo como una cocina Un depósito y tal Y me saca por la puerta De la discoteca Y yo como que Yo me acabo de botar Pues Como que Esto es raro Y yo le digo Bye Thank you Y le doy un beso en el cachete Y vuelvo a entrar Y él me agarra y que Marico Bueno Madre Yo te acabo de botar Y que Ah Pensé que me estaba botando Instalaciones Perdón X Marico Botada de la discoteca Hubo una vez Que estaba demasiado Arrascada Y como que En Miami Como te digo Tú te consigues artista Eso es muy Y estaban Zion y Lennox Y como que En esa época Ellos no eran tan famosos No eran tan famosos ¿No? Y estaban en el VIP Y nosotros Por alguna razón Estabamos en el VIP Y como que Viene Viene este tipo Y me dice Un amigo Perdón Me dice Que Que probable Hay Que le toques las trencitas A A A Zion y Lennox Porque ahí Uno no sabía Como que Quién eran quién Y yo como que Bueno Eso es acoso Dale Listo Yo voy Y veo Ah Lennox Y yo le digo Hola Zion y Lennox Y tal No sé qué Y el bicho me dice Que No No yo soy No yo soy Lennox Y yo como que Sí Zion y Lennox Y le digo De Lennox Y el bicho que No no Lennox Con X Y yo como que Ah Bueno sí Exacto Vamos a tu música Y tal Y el bicho como que Él hablando conmigo Y tal Y yo Mi amigo está Y que dale Dale Vení que Y le así En la trincita Y el bicho Se quedó tan confundido Que el bicho Y qué Vení que no hizo nada Porque él tenía trincitas Con pepitas ¿Sabes? Y así Y el bicho Y qué Y yo y qué Chao Me fui Ya Me dijo Innecesario Innecesario Y el otro cuentico De Gabbana Fue que una vez Yo siempre me queda Como que Me rasqué Y entonces me fui No sé por qué Yo estaba fuera De la discoteca Y yo y que Nada me quiero ir Pero no me puedo ir Porque no puedo manejar Y mis amigos están adentro Y yo me quedé sin pila Y yo Hablo con el Vale Parking Y qué coño hermano Necesito cargar Mi celular Qué agua Y tal Y el magadro Del Vale Parking Me dice Bueno mima Yo te puedo ayudar Se llama Randy Yo tengo el número Randy Vale Parking Y Randy me dice No bueno pero Yo aquí no tengo mi carrito Pero lo que puedes hacer Es que te meto En un carrito del Vale Y cargas tu celular Y ese bicho Me sentó Me dejó En un carro Me dejó cargando Mi celular en el carro Asumiendo Que yo no me iba a quedar dormida Yo eché un guinde O sea yo me acosté A dormir En un carro Del Vale Parking Y luego Me toca la puerta Randy Y yo y que Pero me ¿Qué pasó? Y Randy y que Niña ya vieron Me busco el carro Necesito que te baje Me bajo del carro Todo estilo Y que marico Todo borrada Eso fue un malajé Pero me dan risa Me bajo Y entonces Ahora Ey Más nunca Paga el led Y yo Seguí un cochino Para que te guste Eso yo así Podría dormir Apabeada Y el luchique Bella Preciosa Y me dijo Más nunca Yo llegué Randy Somos 16 carros Randy Agradecida Más nunca Más nunca Le daba Los carros Y no lo pagaban Ponte Si veníamos Dos carros De amigas Y decía Ay Randy Somos yo Y mi amiga Y tal Y yo que no Si tranquila Me hay que irnos Estacionar el carro Gratis Y que Randy Relaciones públicas Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo Para que te dejen pasar Y ese tipo de vainas Innecesario Randy Mejoraste mis noches De cabana Nunca las voy a olvidar Un beso Te quiero Un beso para Randy ¿Sabes qué deberíamos hacer? Como Deberíamos hacer Como en el colegio Una versión dos De la universidad Pero como De más lado De la vida social Porque verga Coño Coño Pero ya yo me adelanté No pero no importa Un abre boca Una cospeta Para que la gente diga Estos cuentos Te vienen bien Me parece Me parece justo Pide por esa boca Si quieres más cuentos Universitarios De la parte De La rumba Y la locura Por cierto Quiero hacer un shout out Hay una chama Que se llama Michi Que todos Los viernes A las 8pm Está metida En el chat De YouTube Michi Michi es el pilar De Nivel a DJ Lo tiene aquí Michi Te amamos Y para que sepas Mi recomendación musical Va Va de una chama Soy la peor No me acuerdo Si fue chamo o chamo Que me mandó Me dijo Esta canción Por la que recomiendas Te va a gustar Y esa vaina Quiero que sepas Que a pesar de que No me recuerdo tu nombre Me quedó en la cabeza Dije Marico Que bello es esto A mí cuando tú me mandas Una canción Que crees que me va a gustar A mí como que Así me hizo el corazón Mi recomendación musical Es un día a la vez De Irepelusa Y un gentío Increíble Increíble pieza Y gracias a que me la recomendó La amé Al cien Y mi recomendación musical Es Heaven Pero eso es una canción Que no sé Quien coño es la original Pero este es el remix Que es de DJ Sammy Con Do Creo que es Verga A mí me encanta Yo vivo, vivo, vivo Por el pop Así en los 2000 Como pueden ver En los episodios pasados Y esta vaina Me tiene que agarrar Por la bola Pero bueno Pidan a ver Si quieren Universidad 2 La parte social Nuevo tiroteo Y nada Gracias Recuerden suscribirse Coño Uno se los quiere Recordar cada rato Coño, sí Pero suscríbete Marico Marica Marique Es verdad Suscríbanse Denle like Todas esas cositas Que la gente dice Al final Que nosotros nos olvidan Y besos Recuerda que tenemos Una lista de Spotify En la que está todo La pongo aquí Y si ven canciones Que creen que nos puedan gustar Mándenlas Mándenlas Divino Capaz nos quedamos a besos Puede ser A mí me encantaría Ay qué rico Qué rico Un beso de tres Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!